Hoy es... ¿Qué di eso? Oye, un momentico. Hoy es... 18 de diciembre de 2006. 18 de diciembre de 2006. Estamos con Beatriz Gaviria, Humberto Gallego, la esposa, Aurelio Pilar. Bueno, entonces me decías que no conoces Perú. No tengo, no conozco. Entonces, del cacet que la otra vez se grabó, me decías que lo enviaste a... Lo envié a la Universidad Central de Perú, en Lima. Porque un compañero mío hizo oftalmología en... Y la señora fue la secretaria de la embajada en esa época, Gonzalo. ¿Puedo te preguntarás cómo conoces a Gonzalo? En Perú. En Lima. Sí. Perfecto, sí. Entonces, a mí me parecía como imposible. Es que... Sí, es algo fuera de todo. Pues es que no, mira, yo vagueo cuando traduzco. Y yo no tengo ni idea. A mí sí, a mí el Perú... Pues sí, como país, pero es como un país más del tercer mundo. Era un país más del tercer mundo. Y había una cantidad de incidentes que me... Pues que... Como que me conectan con Perú. Sin embargo... Ni me llamaba la atención conocerlo. Y menos esperar lo que se vivía. No, y menos oír lo que oí de mi boca, pues. Claro. No, no... De mi boca, en otro idioma... Y te salías en otra cadencia. No, no, no. No te diste cuenta. No te diste cuenta. Que yo no puedo responder por eso. Para mí es tan nuevo como para el que lo oye. Porque cuando mí Aurelio me despierta y me pone o diré, y dice, eso no me... ¡Uah! Yo me acuerdo. Yo he dicho... No hay sino... Sino como cuatro o cinco palabras que son de un quechua tan antiguo, tan antiguo, que lo comparan, por ejemplo, con el castellano del tiempo de Gervantes. Que si... Si el... Ese castellano es más mezcla que con las palabras normales. El quechua que ahora habla tiene unas raíces y tiene como unos... Como unas palabras con una... Pero con una mezcla ya y es más... Más a la... Más actualizado, mejor dicho. Es tan antiguo que solamente cinco palabras o cuatro palabras y una raíz son las... Las identificaron. Identificables. Las otras... Mire, yo... No. A mí me ocurrió una vez y yo no sabía por qué y nunca supe. Una vez en un sueño, pero fue sueño, yo me vi como un indígena y hablaba en quechua. En ese momento yo sentía que era quechua, pero yo pues no sabía, pues de 14, 15 años. Resulta que yo estaba en un montículo, yo acababa de llegar de un viaje de otra región, de otra comarca y llegaba a mi lugar y me estaba esperando mi compañera. Y yo me acuerdo que yo en quechua la saludé, guaynachota, y yo sabía que era quechua. Yo inclusive me grabé y escribí alguno de los conceptos, el concepto general que decía y lo llevé del Departamento de Lingüística de la Universidad de Antioquia e igualmente me dijeron. Sí, de la Universidad de Antioquia porque lo llevé lo llevé yo. Es un quechua pero antiquísimo, desaparecido así, hace mucho tiempo, no alcanzamos a comprenderlo todo, pero sí sabemos que era un quechua. Entonces, a mí esto del Perú toda la vida me ha jalado pero yo nunca inclusive no he llegado a ir porque yo no quiero hacer un viaje turístico normal, es más, el día que vaya yo no sé cómo pero yo estaré allá en las altas montañas compartiendo con ellos, viviendo esa experiencia. Entonces, algún día se me cruzó Antón Ponce de León, se me cruzó este señor en la vida y yo tuve contacto. Él es del Valle Sagrado, tiene un centro de acogida de niños y ancianos desprotegidos y él es el contacto entre la cultura inca y el mundo occidental. A él se lo llevaron, él no tampoco creía, alguna vez se lo llevaron ocho días para esa cultura y le dieron una como una iniciación que el hombre quedó totalmente en una edad y nadie puede llegar hasta esos lugares. Y entonces ahí fue cuando escribió y el anciano habló. Es un librito que es espectacular. Yo te lo voy a presentar. Antes de viajar, tú al Perú debes leerte eso. A mí me llamó la atención es que a través de Doña Miriam tenemos contacto con un guía espíritu. No, él dice que no es ningún día, simplemente un médico espiritual. Pero tiene que ser espiritual, del mundo espiritual. Sí, claro. Él es un, inclusive él fue Moisés y después muchas encargadas. Hablar con el hermano es para mí la experiencia más enriquecedora que he tenido. Y con el hermano... Anciano, así se llama, a través, ellos conocieron la medium. Una medium a través de quien habla un ser que es un maestro espiritual. Él dice que es un hermano anciano, así es... Tú le dices maestro y lo primero que te corrige es que no es... Él no es maestro. Él, así, es en este momento una conexión pero desde el punto de vista médico. A ver, es así como es aquí y es allá. Claro, igual. Muy bien. Hay ingenieros, médicos, hay de todo. Sí. para nosotros entender cómo esa diferencia la hacemos muy análoga a lo que vivimos actualmente pero es como comparar la vida de un cavernícola con el mundo actual. Ajá. Que si bien tiene sus analogías y sus semejanzas hay cosas que serían inexplicables para ellos si los colocaran en este momento. En este momento. entonces es más o menos lo mismo. Según lo que el hermano nos habla ellos están encargados de cuidar la parte de salud de las personas sin interferir con la opinión del Padre celestial y la decisión simplemente se hace la decisión del Padre celestial. Yo les tengo mucho que agradecer porque a través de la enfermedad de mi hijo dos personas que no se conocían nos hablaron de la misma persona y a través y a través de eso conocimos al hermano ella es una señora de unos 75 años tiene más o menos diabética es canal sí supremamente poca viéndolo uno viendo las fotografías y cuando ella habla ella ha sostenido ha hecho un bagaje de su vida que tuvo seis hijos y le ha tocado muy duro en este momento ella sostiene porque básicamente la el pilar de la casa dos hijas y una de ellas tiene dos hijos entonces son sus nietos sus dos hijas y ella ha construido su casita en una parte muy pobre de Ibagué pero con un esfuerzo muy grande a él le ha tocado el volumen de gente que ella ve ella la trae y se queda en una casa de banquetes que es allí por la floresta se llama Cerfifiesta yo he logrado hacer que me la presten porque es una señora que la lleva y la acapara y ella viene más o menos dos veces en el año en Semana Santa y el miércoles el jueves y el viernes se hacen encuentros hay otro medio de Bogotá que es don Rodrigo que viene y esos encuentros son bellísimos con mucha información y muchas cosas especiales en noviembre es la última vez que viene el próximo ella vino ahora vino se está unos dos o tres días pero ya hay mucha gente que la conoce entonces ya a la acapara se la lleva porque la llevan a muchas partes sobre todo como él es un médico el hermano es un médico es el alma gemela de doña Miriam entonces está esperando el alma gemela de la médium se llama Miriam entonces está esperando que ella desencarne porque ya se van a ir hay que oír hablar lo hermoso es muy bonito porque hay muchos conceptos que uno lo tiene desde el punto de vista religioso y no es que te ponga en contra del concepto simplemente te pone a pensar y tú lo analizas y sacas la fondo por ejemplo todos estamos convencidos de que el diluvio universal pasó jamás pasó fue una deglaciación como lo que puede pasar y se supone que va a pasar antes del 2012 porque la tierra está girando entonces la tierra es muy joven como decía él eso no se va a acabar y te explica las evoluciones sobre todo lo más importante es la evolución espiritual de nosotros como humanos y sobre todo como encarnados es una especie de contacto también muy bonito por ejemplo yo trabajo en mi trabajo con una oftalmóloga esposa de un oftalmólogo espiritual que trabaja con Hugo que trabaja con Hugo si con mi marido con tu esposo y que te voy a decir yo es es tan especial Hugo a pesar de estar metido en este paseo es más cauteloso si un poquito más racional yo me imagino que es porque la parte de sensibilidad de la mujer es más fácilmente convencible ¿se puede ayudar? más no no es eso sino que yo pienso que dentro de la masculinidad que se maneja y del machismo tener unas ideas como estas y defenderlas tú te estás poniendo un poquito al margen para no quedar mal y en cambio a uno le importa un pepino usted me crea o no me crea en cambio como vos es el hombre este es un medio machista o el que aquel habla ese es un loco y que te diga eso y que te diga el loco o tonto o que no eso a vos te afecta más mientras que a mí me importa un rábal y que diga esa loca si esa loca más de uno dirá que esa loca le dice ahora ¿qué es una de las cosas que yo más más he aprendido a través de los hermanos? que todos nosotros somos tan iguales y que todos nosotros tenemos como una tarea que la hacemos como las universidades como en las carreras todos llaman carreras unos van más adelante otros más atrás pero todos están metidos en la carrera que usted repita eso es un problema ¿cuántas veces tiene que repetir? depende de lo tempo que usted sea entonces yo pienso que el aprendizaje que hemos que hemos hecho a través de los hermanos es saber que somos tan individuales y a la vez tan cósmicos y tan tan unidos con todo que eso nos conlleva a que el espacio tiempo no exista y lo que para nosotros puede ser muy importante pensar en vidas pasadas de pronto no son tan pasadas si no existe el tiempo ni existe el espacio es realmente estamos viviendo ahora o este espacio ya no lo tuvimos o lo vamos a tener donde el orden de los actores se supone que no altera el producto pero entonces usted entra en una serie no de contradicciones sino ya a la hora de llegar mi marido él es mi marido ¿no lo conoce? claro, claro hola, hola ¿cómo te ha ido? ¿cómo te ha ido? Humberto, mucho gusto hombre ¿vos no lo conoces papi? no, no pues eso no cambió mucho pero él sí fue si estuvo ¿me acuerdo de lo tuyo? por lo menos nos nos que nos acompañaba en muchos procedimientos muchas rondas muchas cosas bueno adentro este cuento ¿qué hacen los hermanos? la mayoría de las personas acuden a esa ayuda física y básicamente es una de las principales funciones que tienen ¿pero a qué te lleva eso? nosotros acudimos a los hermanos por la enfermedad de mi hijo no sé si Aurelio te contó que hace 11 años ahora el 13 de enero va a ser 11 años mi hijo bueno dos personas completamente distintas que nunca se conocieron nos hablaron del hermano de la misma médica y nos dieron el teléfono cuando uno tiene un hijo enfermo vas a hacer lo que sea racional e irracional porque la obsesión es yo quiero que se sane la palabra desaparecer o morir no está dentro de la eso no el hijo tuyo no él se va a sanar y tu fe te lleva a mantener hasta el último minuto la esperanza y más esos médicos sin considerar que donde él va a estar va a estar mejor porque no va a estar mejor el que no va a estar mejor eres tú si él se va eso es inconcebible era inconcebible hasta que te pasa después de que te pasa es como si te previnieras para soltarlos a todos yo pienso que la muerte de un hijo es la liberación más grande que puede tener cualquier persona porque ya los apegos por grandes que sean que lo sabe que lo sabe tomar el que lo sabe recibir hay otra gente que le dan una, dos, tres, diez veces y nunca pero eso depende del egoísmo con que se toma eso muchas veces no es amor es egoísmo yo me tengo que quedar con ellos aquí a ver ¿qué hicieron los hermanos? los hermanos cuando llamamos a esta media Granada me dijo me dijo la que era la la administradora en esa época de la sociedad de avance de oftalmología los láser que acababan de llegar él era el gerente médico y Mayito Mur una bacterióloga ninguna de las dos se conocían pero las dos le dieron la información sobre la misma persona una porque vivía en el edificio donde una de las mamás de láser el niño de tres años desde los tres años tenía leucemia y se vino a morir a los cinco se murió en agosto mi hija murió en enero y ella me contactó con esa mamá pero antes contactó a Hugo con el hermano a mí no me dijo porque simplemente yo era la esposa de Hugo y conmigo tenía muy poquita relación la administradora de la sociedad pero el teléfono y lo que se suponía debía decir a través de esa relación y Marito Moscos una bacterióloga que por la experiencia con un paciente de una anemia plástica jurado ahora como dicen los hermanos no lo hicimos nosotros era voluntad del padre cristiano negro con anemia a plástica clásica por su raza en fases terminales que llegaba con la con su hematopoiesis vuelta a nada a morirse y salía y una vez hablando con con Marito la la bacterióloga ella le decía pero cuénteme no me acuerdo cómo ha llamado es que esto no tiene sentido usted hace cuatro días estaba muy mal estaba muriendo y estos exámenes dicen todo lo contrario usted pasa de una hemoglobina en la olla a una hemoglobina normal y así en días eso es imposible de salir de una duradera de cuidados intensivos a tres o cuatro días después para la casa bien y de pronto en los controles durante más de un año normal después de cinco considerado curado de una anemia a plástica propia de su raza heredada cómo funcionaba y el niño Lourdes Beatriz con una leucemia que nunca tuvo dolor hay una cosa que los hermanos se ayudan el dolor sobre todo el cáncer desaparece por completo mi hijo jamás tuvo dolor mi tío que se murió este año en abril se le hizo una ecografía y apareció una masa del tamaño de un fríjolo en el hígado entonces me llamó la esposa el tío ay mira esto pero el papá no tiene nada y yo llamé al hermano y el hermano me dijo cuando usted venga de su viaje la lesión va a ser el dolor y yo hermano lo único que le pido es que por favor él no tenga dolor él lo mató el oncólogo y el hepatólogo dejaban las fórmulas porque era imposible yo me lo dolié yo me lo dolié más nunca si no me pasa nunca nunca tuvo dolor jamás no haré y a ver muchas circunstancias por el estilo una niña que tenía un osteosarcoma hace se murió hace una semana 16 años le habían amputado ya la pierna derecha y año y medio después empezaban a aparecer las metástasis los dolores eran intensos y alguien le dijo que nosotros le podíamos dar razón del hermano entonces me llamó y me dijo que quería hablar con el hermano es que es muy gracioso porque llaman por ejemplo doña Miriam y le dicen no es que yo quiero que usted me pase el hermano anciano no es que es el hermano anciano con el que yo entonces le tiene que poner a explicarle en una carreta lo mismo que cuando terminan de hablar con el hermano y él le ha dado alguna receta si usted no la copia se pierde se pierde porque vea señora es que usted me dijo que tanto no tengo ni la menor idea ella no se da cuenta claro le pasa lo que te pasó a ti con lo del Perú para mí eso fue una sorpresa pero sorpresa y otra cosa que me llamó mucho la atención fue la primera vez que Aurelie hizo la hipnosis conmigo de mis grandes amigas una que yo quise muchísimo se suicidó y yo tenía ese dolor toda la vida y en medio de la hipnosis tampoco me acuerdo pero Hugo me describe y me dice hablaste con la polla y hablé con el guía que ahí estaba con ella eso fue que en la hipnosis pero no quedó en esa casa esa parte como era ya personal no lo pasaba perfecto no era que estábamos nosotros es que en psiquiatría el doctor Campillo él es psicoanalista entonces él una de las cosas que hacía yo no sé si ahora la voy porque ahora son grupos grandes yo fui el último grupo mi grupo pequeño en la universidad de Antioquia salimos 86 después seis meses después empezaron a salir másas de más de 100 cuando ya terminamos 1806 imagínense entonces imagínense ese volumen cuando nosotros terminamos terminamos 86 de 100 entonces cinco suicidas cuando se empezaron a suicidar que se suicidaron los dos primeros estábamos en bloques entonces todo el mundo para psiquiatría nos dieron un estudio a todos coeficiente intelectual todos los grupos nunca han pasado en la facultad y el grupo es sobresaliente está Rodrigo Ramírez Urbaga neumólogo Julio Ernesto Toro el director del hospital Carlos el virólogo pero ahora está en Bogotá Silvia Oblef Silvia Oblef le ayuda es auxiliar personal de patarroyo y Silvia es la persona más sencilla del mundo el té yo la conozco Silvia es encantadora está marihuana sonando es un genio le han dado el premio es un inmunólogo el verraco entonces había gente con un coeficiente muy alto entonces estaban esperando más suicidio y entramos a terapia entonces una de las terapias nosotros rotábamos ya cuatro por rotación cuando ahora son un montón a nosotros nos tocó un cadáver para cuatro en la anatomía patológica que ahora a duras penas ven y se cago un cadáver y le meten la mano por accidente a nosotros nos tocaba hacer las historias de los pacientes y teníamos todo el tiempo toda la noche ustedes querían quedar entonces la parte más práctica pienso yo la aprendimos en ese tiempo porque teoría los libros se cuidan con todo pero los libros no otra cosa a los que se con un paciente que es el problema que hay actualmente ahora son unos genios y le responden los exámenes más espectaculares pero se los llevan los cachos a la tienda a práctica porque como no han tenido práctica si no tienen exámenes de laboratorio están como los los médicos de norteamerica había una conexión de la universidad de antioquia con harvard entonces nos mandaban no había sino tres hospitales regionales en mi tiempo que eran yarumán apartado y caucaso entonces allá íbamos a hacer lo que era el pre rural y nos mandaban de a dos a mí me tocó con a mí yo también roté en los tres a mí me tocó rotar con Rodrigo Giraldo con Rodrigo Toro en apartado y nosotros estábamos acostumbrados a Policlínica Policlínica era la mejor escuela y sigue siendo la mejor escuela del mundo así es entonces nos tocó rotar en apartado y éramos los pre internos es decir ni siquiera habíamos llegado al internado y eso allá era una policía en la época en que yo salí las heridas de bala eran rarísimas ahora yo no más antes eran heridas por aquí macheteados todo lo que usted quiera llegaban vuestros lados hola Virgeno hola Juanpi hola 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 mi hijo menor hola 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 ¿cómo estás hombre? se abrió el computador ¿qué? se abrió el computador no ahí está el computador ah bueno menos mal que no lo destruyó pues y entonces me acuerdo que nos mandaron a Rodrigo y a mí a la parte de urgencias urgencias era como era ahora Arcos Policlínica que entraban los camillazos entonces nosotros estábamos acostumbrados a ese tren había un residente tres es decir antes de salir de cirugía dejaron y me acuerdo que entró una penetrante a toras pero a la carrera mientras yo hacía el la anamnesis y la historia así por encima Rodrigo pidió lo auscultó éramos pre-internos el residente de Harvard yo en esa época no hablaba ninguno pero Rodrigo sí Rodrigo era un colombus el residente el residente estaba matado porque había llegado alguien que hablaba con él él llevaba dos semanas rotando y estaba feliz porque le había tocado hacer de todo la paratomía de todo lo que tú quieras cosas que había en la vida y era una represa entonces Rodrigo lo auscultó lo auscultó pidió un plan y una una marranita y entonces él le preguntaba y le decía ¿sabes qué me está preguntando? que si ya le hemos tomado rayos si voy y los llevo a rayos a quien me va a morir le pasó la sonda y lo susturó era aterrorizado porque ellos allá no pueden hacer eso eso les cuesta claro no solo a la demás no los gradúan no le dan el pico porque allá se protegen en cambio aquí se va a morir el tipo y un estudiante ni siquiera interno le pasó la sonda y después que así rayos X y todo lo demás entonces él decía que la gente quiera buenísima vaya a hacer esto en este momento yo pongamos en la hora de borrar porque preferí yo tuve la oportunidad de escoger el rural donde quisiera yo fue muy bien en el estudio y ustedes me decían escoger yo fui yo cogí yo 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 escogí a borrar porque sabía que por la distancia podía hacer lo que quisiera allá me llegaba un paciente con unos balazos o dos o tres puñaladas y yo el saludo que le decía a la familia es que si lo mando para medicina se muere yo lo abro y yo todos los pacientes pues lo operaban ahorrar en esa época Liborina que fue donde a mí me tocó Cáceres y me dio yo tengo un púrpura tombosito que es un lupus eritematoso y me mandaron para Cáceres yo escogí hospital 20 camas a una hora de caucasia entonces yo me imaginé que eso era una zona habitable media hora de agua y luz por la mañana de seis a seis y media sí tenía 20 camas pero cuando me llegó una materna que llegan complicadas porque cuando les llegan a usted es porque la han complicado han pasado por todas partes entonces ya vienen o para las cesáreas con seguridad y eso le tocó a usted y pide unos guantes no hay entonces mandaron a pedir y me manda a un veterinario unos guantes de este tamaño así de palpación y al mes o menos empecé yo con mis hematomas a sangrar cuando me lavaba a perder peso y me fui para a Cáucasia donde estaba la viaja y mi compañero Cano entonces me hicieron un estudio de una vez leucemia para el Pablo todo murió y no era una leucemia era una púrpura torno-utofénica pero entonces Fidel Cano no me dejó operar era residente en esa época y yo ajá metanle esteroides y salí entonces me tocó cambiarme de zona y me tocó que me mandaran para Liborina ahí terminé mi oral y después fui supernumerario y después fui en abejo rasgo en todas partes pero uno salía tomando decisiones y usted llegaba a partes donde no había manera de salir y tenía que tomar la decisión en Liborina me tocó una cesárea con lámparas pólenas la que mi ayudante era la odontóloga ese maluquión no no pero usted es mío no pero ¿por qué? porque por lo de la boca es el estómago de odontóloga afortunadamente las auxiliares en esa época eran todeas entonces a usted las sacaban como en policlínica usted llegaba un intoxicante y había unas auxilias y había unas auxilias en la iglesia que sabían más que el médico eso es un órgano fosforado o eso son piretrinas entonces usted sabía si ponía atropinas y todo eso por el olor no más y usted pero eran escuelas entonces uno salía hay una cesárea en abejo ras la cesárea que me tocó así alumbrándome el celador con la lámpara de red y ketalar yo leí ketalar eso ahora lo usan para los animales nomás no es que santo yo lo llamaba el santo ketalar yo operaba yo operé desde un águila que teníamos con ketalar hasta cien o doscientos pacientes que me tocó operar con ketalar y yo era el anestesiólogo quileicólogo pediatra ese caso era para la asociación médica nacional la sociedad protectora de animales las experiencias eran mucho mejores ahora por ejemplo usted habla con un residente y usted le pregunta por el volumen de siluidad que se quedaba armado son ayudantes muy estilo que allá no le mete la mano sino el maestro del maestro aquí antes usted el muchacho de Harvard se quedó armado decía que era imposible es como cuando vino el Orvis el avión hospital de oftalmología era Hugo residente del primer año y había un residente del tercer año que era Alberto Castro Alberto Castro vino el Orvis en octubre y Alberto se graduó en noviembre Alberto se graduó y se lo llevó el Orvis por todo el mundo como es tan módulo porque la pericia de este tipo pero es que a usted le tocaba todo en sangre señor ahora usted lo dice en línea que los pacientes esta ley 100 acabó con los pacientes los médicos y la salud ahora desafortunadamente desde hace 10 años Colombia ocupa el penúltimo lugar en América Latina en conocimientos médicos y fuimos los número uno durante más de 20 años por el sistema de salud por el sistema de salud a mí lo único que me preocupa gracias a Dios las enfermedades o se curan todas hasta usted no muere a pesar de los doctores así estamos ahora la gente se muere complicación de doctores eso es cierto eso es una ley eso es una realidad ¿por qué deje yo dictar plazos en la universidad? porque a mí me daba tristeza uno ve que es para lo que es el médico actual lo que significa el paciente el paciente ahora se llama quien es lo primero que le dicen a usted las EPS no son pacientes se llaman quien usted debe ser productivo ¿sabes que le dije yo al hijo mío? cuando dijo papá yo no quiero seguir estudiando medicina gracias a Dios le dije yo hijo te felicito eso me hizo mi hijo mayor te felicito y usted está no de terminar y está feliz a mi marido le ha dolido toda la vida está terminando negocio internacional desde que se va a mí me faltó yo estaba que me arrodillaba en un corozo pidiendo en un corozo pidiendo al Dios ahora desde que me dijo me voy que le compro un costaje lo tiro hasta girardosa y me voy no porque no quiera la medicina sino que yo pienso ya no es la misma no es eso la gente que está en medicina no es lo mismo ahora es más importante el conocimiento que usted tenga de los libros y la última tecnología que el paciente usted tiene un paciente y es el número tal no, no, no es que eso pues no hay que repetir yo no fui capaz con las EPS yo no atiendo ningún paciente yo no yo no atiendo pacientes particulares gracias puedo dar ese lujo darme ese lujo y le trato de poner todo el alma y el corazón y los 600 700 pacientes que veo mensualmente son claro pacientes de EPS pues el 90% son pacientes que tienen EPS pero que van al consultorio pues ya hay que buscar una medicina diferente esa tensión humanizada ese poquito de corazón y de alma ¿sabes qué le veo yo de ventaja a lo que ha hecho esta ley CEN? que un grupo de médicos y paramédicos ya han visto la medicina no como se veía antes sino desde otro punto de vista ya estamos mirando lo que había atrás a la raíz y la medicina holística ya tiene la importancia yo diría que a la par y la otra si aprendiéramos a manejar las dos sería lo ideal así es porque nos estamos perdiendo a través de la tecnología con la medicina pero ya no al cuento pues del hermano a través de los hermanos hemos aprendido mucho sobre todo sobre el mundo espiritual los hermanos no se aconsejan las decisiones las tomas y hay otra cosa que es muy importante que uno dice bueno esto es de fe pero conociendo doña Miriam que ellos la conocieron es una persona muy 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 cuando viene uno de los hermanos te habla en términos médicos uno ve a esa señora y uno dice te está en llegar te habla en términos médicos y uno dice es imposible que esta señora sepa una cosa de esas sobre todo de médico a médico hay un ortopedista es italiano y llega cantando y llega cantando tangos en italiano y se acordar de Pietro Aldi del chico Javier el Brasilero que atiende desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche de pacientes y viene un guía y eso tan 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 y eso va saliendo gente de todo el mundo va allá ahora ya así como yo si por eso iba es donde el chico y eso a través de pues un conocimiento no sabimiento y bueno hay muchas cosas que a uno antes tenía como la idea hay gente que decía ve y se tiene que tiene que hacer poner determinada usted se da cuenta la mayoría de los hermanos si mucho le dicen ponga algo y ha habido cosas muy especiales pues detalles como en inglés yo estudié inglés en la universidad y hace dos años tenía un profesor que tenía una diverticulitis y le daban unas hemorragias un día tenía hemoglobina de 7 un profesor de inglés un muchacho joven y el hermano también era profesor uno de mis niveles entonces comentándome mientras le comenté yo le voy a dar no es un consejo te voy a hablar de algo que lo vas a tomar o bien o mal pero la recomendación es una tuya es claro lo que te voy a hablar es una cosa de fe pero es muy respetable si me vas a decir eso no existe eso no existe no existe existe una persona está en Ibagué este es el teléfono y si quieres llamar le das estas instrucciones son muy sencillas yo creo en eso pero mi cuñado te vas a escribir y yo le escribí y habló con la esposa de Fernando pues mi compañero está hospitalizado y entonces ella dijo yo sí creo y llamo lo único que cuando hay alguien enfermo el hermano es supremamente cortante de hecho hay mucha gente que le das como miedo porque él no te habla él no se explaya claro concreto y directo me decía un guía y me lo repitió a veces hay que ser claro conciso y directo él no se expande la explicación entonces habló con el hermano lo saludó y le dijo la señora simplemente le dice yo le voy a llamar el hermano pero no va a pasar un nombre va a ser la voz de la misma señora como más calmada y más seca y le va a preguntar que en qué le puede ayudar lo va a saludar o la va a saludar y nunca le va a decir buenas noches la saluda buenos días o buenas tardes la noche no existe para ellos entonces le contesta a usted y lo saluda con que la paz de mi padre celestial esté contigo y contigo hermano él le dice buenos días y usted le cuenta lo que le pasa si le tengo que contar la añora no le tienen que contar la añora la añora no tiene por qué enterarse la añora dígale que necesita hablar con el hermano anciano que ella no le va a resolver nada claro resulta que ella le dijo y le dijo ¿dónde está? telefónicamente ¿dónde está? estaba en ese momento en la clínica del sagrado corazón y hay que operarlo pero no lo pueden operar porque está muy mal desde el punto de vista sanguíneo y que hay que estabilizarlo sin embargo sangre que le ponen sangre que bota y ese es el riesgo bueno entonces vamos a estar esta noche y ella colpó la hemoglobina de ese día era 7.8 es decir estaba muy mal pero como le habían puesto glóbulos empacados la visibilidad no le podían hacer tantas transfusiones tan seguidas entonces lo estaban estabilizando un poquito más pero él dice que el dolor de cabeza era inmenso y al otro día en la ronda él estaba activo sin cefalea rosado y no podía entonces cuando vio la hemoglobina el que pasó la ronda y usted está mal hecho tome el de otro 11.8 lo más presta es que entonces dicen que el examen estaba mal hecho que el examen estaba malo pero eso le dieron de alta al darle de alta 11.8 11.8 ni siquiera transcundiéndolo hubiera logrado tener una hemoglobina de ese tamaño no es la que tenía en el mismo laboratorio no es la que tenía en el mismo laboratorio lo mandaron para la casa le dieron de alta para ver si él continuaba así y lo citaron tres días después para si continuaba así lo intervenía cuando llego a la casa volvió a hacer otro sangrado entonces ella me llamó le digo vuelva llame me dice ¿qué le digo? yo lo que le está pasando me dice pero es que me da miedo ese señor es la misma señora pero es muy seco le digo no es que no lo dude pero dígale cuéntele y volvió y la llamó y le dijo esta noche lo vamos a transfundir pero usted debe estar ahí se pusieron a ver televisión ella me dice él casi todo el tiempo estaba muy dormido muy dormido y yo que estoy acostumbrada a no dormirme antes de las nueve de la noche yo no podía con el sueño empecé como a tratar de estar despierta y me mojé la cara y me senté en una silla al pie de la cama él me dijo que apagara el televisor porque tenía mucho dolor de cabeza entonces yo empecé a leerle y me acuerdo que está ahí me desperté a las dos de la mañana en un frío espantoso y lo llamó y le dijo Nando tenés frío León estoy muy bien sabes que estoy muy bien al otro día le hicieron el jueves se presentó y teníamos globina 12.5 lo operaron el viernes la conclusión el examen estaba mal hecho pero él estaba tan grande y en la casa sobró y hace esta pregunta ella de pronto esto es un elemento valiosísimo y que ellos nos ponen pues en las manos pienso yo digo así porque los que tenemos fe y creemos en este tipo de cosas hay que usarlas para vivir en la humanidad así es ella acepta que personas así extrañas de pronto como uno la puedan llamar y hacerle algún tipo de consulta entonces me tienes que regalar el teléfono de ella yo la saludo y le digo pues me identifico y le digo que es de parte tuya porque cuánta gente le puede hablar no, no te preocupes es que ella no necesita ver de parte de quienes aquí llaman y es gracioso y pásame el hermano que yo sé que doña Miriam vino con él y cuando venga por acá seguramente hay que conocerla porque eso es una oportunidad tapo ahora sí de molestancia a Inca porque no dejamos dormir venga le cuento cómo qué cosas me han pasado en relación a esto a raíz de los manos a raíz del hermano hay unos médicos se llaman Mario y Juan Carlos Vélez son uno trabaja en Caucasia terminó el rural en Caucasia y se quedó haciéndolo allá hijo te vas uno terminó el rural en Caucasia y se quedó trabajando en Caucasia allá se casó en este momento trabaja allá y el otro trabaja aquí con Emi y en creo que es con su salud o salud total o salud total ellos dos conocen a doña Miriam la familia de ellos desde que hace más de 25 años los hermanos les dijeron quienes iban a ser ellos que iban a ser médicos y los han guiado y los han guiado a través de todo esto bueno pues porque mi hijo mayor cree pero después de un totazo muy grande en los hermanos se han convivido con los hermanos uno de ellos los hermanos te dice si se puede quien fuiste o quien ha sido si somos médicos toda la vida vamos a ser personas que estemos conectadas con la salud en una o en otra forma no necesariamente hay que ser el doctor siempre otras veces podemos ser auxiliares pero damos bueno exactamente exactamente pero todos todos tenemos que ver con eso a raíz de de lo de Inca a mi me llamó mucho la atención llamarle hermano y entonces me dijo cuando vaya al Perú va a encontrar que sus raíces si están allá que lindo y y le dije yo hermano porque yo siempre he tenido una afinidad especial por los indígenas a mi me gusta la cultura indígena pero no es que tenga ni sepa de muchas cosas me llaman a mi me gustan los colgandillos de los todo ese tipo de cosas me gustan pero es porque ni me las estudian ni me si yo tengo oportunidad de irme para otra parte más cómoda yo me voy para la parte más cómoda a mi no me gusta pasar problemas las acampadas me espantan no me gusta aguantar frío ni aguantar hambre ni comer maluco yo no soy de ese paseo yo en el siglo XXI desafortunadamente estoy aterrizada aquí si eso fue en otra vida debía haber pasado muy bien pero no la voy a repetir no mientras fue yo eso si lo tengo muy claro para mi viajar si estoy cómoda si no mejor no viajes me quedo en mi casa que es muy cómoda el cuento el cuento es que estos muchachos hay uno de ellos que un cacique navajo es su papá pero es su guía fue su papá y es su guía fue su papá en una vida como indígena y actualmente es su guía espiritual un día estaba doña Miriam aquí en esta casa y vinieron la familia a ver la mamá el papá y vino uno de ellos se llama Mario el que está en Caucasia yo entré y yo no me he dado cuenta que ya estaba hablando con los hermanos entonces yo entré y se lo dije yo buenas tardes doña Miriam que estaba en trance ya ella estaba hablando estaba hablando en el lavajo con el hijo porque él estaba haciendo preguntas sobre qué decisión tomar porque tenía dos opciones y estaba pues hablando pero yo no yo saludé simplemente y yo llegué hasta aquí cuando ya vi que ay perdón hermano para mí fue una sorpresa porque cogió mi mano se agachó y me reverenció con el nombre de Inca y yo el espíritu saludo al espíritu de Inca y él no sabía ellos no saben nada de eso y entonces le digo ¿usted me conoce? no sé eras la esposa de mi hermano Arawak no Arawak es Arawak es la pronunciación es como una vez me puse yo la cinta yo no digo Machu Picchu yo enredo como las palabras no es Machu Picchu 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 él tiene una cadencia él tiene una cadencia es como yo pensé que era Anahuac es como con aire metida con la N y entonces y entonces dijo eres la mujer encargada de la descendencia o fuiste la mujer encargada de la descendencia y yo te saludo con respeto pues a mí me cogió esos peces le cuento sobre todo que él nunca había sabido ellos no sabían de ese paseo porque no conocían ni el cassette ni sabían nada espectacular esa parte y yo he tenido varias inquietudes con relación a eso lo que más me trajo a pedir el favor es que yo he sido un inquieto por el pasado de la humanidad y he hecho algunas investigaciones tanto en Israel y en los de Egipto y aquí como la cultura es la que más me motiva más me llama yo le dije hombre yo quisiera ahondar sobre todo en el campo de la salud qué cosas qué elementos que de pronto ya hemos no estamos utilizando podría rescatarse para el servicio de la humanidad otro en cuanto a la alimentación porque es que nosotros nos hemos desviado nos hemos equivocado mucho yo pienso que una cultura tan sabia como la Inca o la cultura Inca a mí me llamó perdón la atención es la forma como describe el maíz como lo más importante como lo más esa reverencia por una planta tan pues se supone que es tan simple pero mire lo importante que fue es que el maíz es un regalo de los dios pero es que yo el maíz no tengo a duras pues no sabía que me lo comía pues no te comento y hay otras inquietudes que yo inclusive pero ahorita me lo deja para ahí no no yo hice un pequeño cuestionario porque para mí esto y de los Inca pues yo llevo estudiando todo o sea algo pues pues aztecas y la relación que tienen con los aztecas pero específicamente entonces eso es lo que me trajo a mí como a tratar de sondear seguramente pues creo que yo debí haber estado de alguna manera vinculado por lo que siento y por la experiencia que tuve en la adolescencia a la larga y nunca te han hecho una regresión así de pronto y por qué nada Aurelio me mía nada ya estoy le gastamos tres horas te ponen muchas razones yo tengo no es muy no no pero no es solo eso sino que hay otras cosas como que dificultan pero he tenido bueno ahí se me están yendo mucho por las ramas este paro yo le pregunté con relación al hermano porque a mí me llamó mucho la atención entonces le dije yo hermano yo ni siquiera había pensado en eso dígame que que sentido a que viene a colación a que después de tantas cosas se supone que evolucionamos y yo llegué a un momento en que estaba completamente en la hizo con la parte espiritual y la parte física que fue donde apareció a Inca es decir todo estaba tan armonizado que lo que hago es una descripción de lo que es yo diría que la armonía perfecta y la sincronización es acta de las cosas como ahora llega a un mundo que es desincronizado entonces le dije yo hermano explíqueme eso se supone que entonces yo retrocedí en la escala espiritual no, no es que usted compare su cuerpo con su vida espiritual usted tiene una cabeza que tiene cabello unos ojos que ve un olfato que tiene distinto todo no es igual así es su espíritu su espíritu es uno pero está compuesto de elementos que conforman y van evolucionando hay partes donde usted ya llegó a su punto es como crecer usted no crece sino hasta tal parte pero tiene que mejorar en otras cosas eso pasa pero se suponía que estaba en el curubito perfeccionalmente las partes no 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 era que estuviera más atrás sino que esta evolución es como todo no hay nada ni más malo ni más bueno simplemente es como poner en una pared la pintura e igualarlo hasta que quede toda igual y entonces le decía yo pero y que tiene que ver con la con la con la con mi situación indígena en esa época no no conocía yo cuál había cuáles serían mis posiciones y me ha tocado unas experiencias muy bonitas un año después vino la la medio en donde doña Orfa pues a hacerle fiesta y fuimos a hablar con ella y hablamos con mi hijo a mí no me gusta hablar con mi hijo porque a mí me entristece hablar con mi hijo yo pienso que donde está está muy bien pero esa vez específicamente nos dijo les voy a pedir un favor sobre todo a ti mamá y a ti papá hagan todo lo que puedan por ese niño es un niño indígena no dio más datos cuando doña Miriam despertó el trance los dos le preguntamos hay un niño indígena que se supone debemos ayudar ni idea no sé a los dos meses recibimos la llamada ella no llama pero la hija me llamó entonces me dijo doctora mi hermano tiene una finca uno de los hijos cerca de una reserva indígena y hay un niño que ya lo están tratando como a los animales porque ya no les sirve tienen tres siete ocho años entonces dentro de la comunidad el niño va haciendo un estorbo porque ni puede trabajar no es útil no es útil y ya va creciendo y entonces es un estorbo y él se tiene que defender pues pero entonces lo van relegando y así es como muchos terminan pues bueno y desde el punto de vista oftalmológico entonces espere le cuento entonces nosotros dijimos tráiganlo tráiganos ese niño doña Miriam fue a la finca del hijo y el hijo fue a hablar con el papá porque la figura materna no tiene importancia fuera de la mujer que es reproductora y trabajar para el para el cabeza de familia que Dios te acompañe hasta luego que Dios lo acompañe que tiene tiene que trabajar el más importante es la cabeza de familia dentro de esa de esa organización indígena entonces habló con el con el papá y el papá le dijo que si usted lo llevaba si lo iba a curar y le daba ocho días a los ocho días tenía que responder fuera el muchacho lo tenía que tener ahí entonces doña Miriam se lo trajo el hermano le dijo que no se preocupara que se lo trajera lo trajo cuando el niño vino llegó donde doña Baja nos llamaron y dijimos que es que nosotros que vamos a hacer allá que lo trajera al consultorio más o menos entre siete y dos años el español que hablaba era el machacado machacado si hablaba no habla con mujeres así que en esa comunidad la mujer no tiene mucha importancia los hombres tienen mucha importancia por ejemplo con Hugo hablaba conmigo no con doña Orfa tuvo el problema más grande porque le decía que tumbara todo eso que para qué tenía la casa con muros se quebró dos vidrios y era que uno lo veía él se acercaba y tocaba no veía y en la comunidad habían hecho una zanja para construir unas brechas y se cayó en la zanja y se quebró una mano cuando llegó estaba entablillado precioso la tablilla más bien puesta yo lo llevé donde Blanca Luz cumplió el ortopedista compañera mía le tomó yo no tengo aquí que eso es nada esa tablilla le sirve esa de ahí y amarrado entrelazado era una obra artesanal pero estaba completamente bien el hueso estaba soldado la tablilla estaba perfecta un yeso lo único que había al quitar se lo me decía ya al quitarlo de estabilice déjela así déjémosela una semanita más y verá que eso ya está bien a mí me llamaba mucho la atención que yo tenía un cariño especial y la cabeza de ese niño me llamaba más la atención porque era igual a la de mi hijo que se fue mi hijo era otro indígena otro indígena yo fui la madre de mi hijo en varias encarnaciones solo que ya él cumplió y es uno de los médicos que acompañan a este grupo de médicos y entonces ese niño tenía unas cataratas tan maduras ya pero eran congénitas pero de maduración tardía es decir la catarata la tenía desde el nacimiento pero empezó la maduración después de los tres años hasta que puso blanca ya el muchachito no veía entonces era un estorbo era como uno más de los animales que estaba ahí él tenía que ser productivo entonces ya le estaban relegando y es muy triste que un niño llegue a hacer después la ley de la se le pusieron se le pusieron dos lentes intraoculares y había que ver lo que él describía cuando íbamos a llevarlo porque lo mandamos en aviones como manda una señora y a ese muchachito el papá fue a la finta del hijo de doña Miriam con un grupo de indígenas lo iban a matar a machete porque él se había robado había facilitado el robo del niño ¿cuánto tiempo estuvo? 10 días a los 10 días lo tuvimos que dejar porque el hermano nos dijo el hermano los calmó espiritualmente sí pero dijo no le aguanta más de dos días y va el que van se la van a cobrar es al hijo de él mándelo que está bien nosotros seguimos con él se mandó con dos lentes intraoculares al cálculo porque no le pudo hacer biometría por la rapidez se operó con Facu la cirugía fue muy bonita sin problemas y que uno pero un día y a los dos días el otro y a los ocho días suelte el muchachito para uno es muy verdad es el que caza en este momento las tórtolas el de mejor puntería tiene es toda suya qué cosa no y hay otra cosa mire ahora llegó de la comunidad a mí me tocó hace cuatro meses hace cuatro meses en urgencias yo no veo EPS pero me tocó en urgencias atender a un niño de espérate una comunidad que quede en Andes no son con comunidades ahí en Canadá no después le cuento ese niño me tocó a mí no hablaba nada de español diez años le había caído una cosa de un árbol y tenía una úlcera lo mandaron con una úlcera así en el centro cuando yo lo dije yo esto es un hongo el niño se había escondido dos días pero lo sacó el dolor por no decir nada de miedo y que lo castigara y se vino el papá con él de la comunidad ahora me acuerdo pues está primo mío que ya es casi el alemán que ya es casi mi gemelo ahora me acuerdo usted le hablaba al niño y el niño le decía que sí todo que sí todo que sí pues no lo estaba entendiendo nada bueno yo lo recibí faltando diez para las seis y ahí mismo anestesiólogo y entramos a cirugía y le voy a hacer un curetaje le voy a tapar pero como esa úlcera está tan penetrada se me puede abrir entonces yo tengo que meter conjuntivas y eso se me abre explícale al muchachito ¿qué era lo que le iba a pasar? nos tocó meter al papá vestirlo de cirugía y mételo para poder que le hablara mientras el anestesiólogo lo dormía porque no entendía nada de español nada 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 entonces el papá le iba explicando hasta que él se quedó dormido cuando él quedó dormido sacamos al papá pero una vez el muchachito despertó otra vez vista al papá y volvía y cada vez que venía tenía que venir con el papá afortunadamente las comunidades indígenas aquí tienen mucha protección y lo recogieron la comunidad y se quedaron los días que fue necesario ese niño después de que vio con la única mujer que hablaba era conmigo con la única y me decía no este este inviesito el de la úlcera sino el de las de las cataratas carlito se llamaba y entonces le dije yo me dijo usted me conoce yo te conozco si hace mucho tiempo y el hermano me dijo que usted me iba a ayudar y yo como es el hermano y usted lo ha visto esa fue la respuesta no sé yo nunca he visto el hermano yo no tengo ese don bueno el año pasado hubo una conferencia aquí sobre plantas medicinales en septiembre el año pasado antepasado con Beatriz Fui y aromáticas que hizo la facultad de farmacología y se invitaron las comunidades indígenas vino gente los 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 del valle ¿cómo se llaman? los ¿cómo se llaman? los paeses ¿qué es? del Cauca pero nos estamos expandiendo no, pero espera que le cuento la relación con la Inca que por eso a mí me llama mucho la atención había vinieron de la comunidad y había una señora indígena 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 y había una muchachita de cinco años la niñita y estábamos todos pues cuando se abrió el costo y a mí me llamó mucho la atención que la niñita estaba jugando y me miraba y me miraba y me miraba y venía y me daba la vuelta y le decía mira que tan bonita indiecita, 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 indiecita y la muchachita se sentó en el piso y cogió una hoja y empezó así y me miraba y pintaba no venga yo lo pido, que cuidado cuando le foco la mina pero están esperando y dando para donde va aquí lleva esperate, yo te pido un taxi y no lo vaya a coger 5, 11, 11, 11 que lleguen muy bien porque el 2, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6 buenas noches, tan amable en servicio sí señora ah bueno te cuento es que, digo, hice un dibujo precioso, yo lo tengo que buscar para Mostaza y se me arrimó no, esta eres tú a mí me llamó la atención lo bien que pintaba y... y en las reuniones siguientes me llamaba mucho la atención una niña de 5 años se ve aburrir pero solemnemente sin embargo la niña estaba al otro día yo le llevé una cosita con plumoncitos de colores y una porque lo que me estaba haciendo ella era en un papel que era de esos de la propaganda que nos daba en la parte de atrás claro y entonces yo se la llevé y por la tarde me entregó un bolsito chiquitico me he dicho mamá ella le lo sufre no es para ti entonces yo le cogí como mucho cariño y empecé a hablar pues como con la mamá a él la mamá estuvo en España tienen, trabajan con el, se llama yoto es una planta con características similares al deaje también con la ventaja de que tomado a ciertas horas les da como fuerza estilo coca para trabajar se llama el yoto el yoto y lo cultivan en el coche pero es una planta sagrada en el cauca bueno y tiene características de planta sagrada y por eso hay muchas cosas que no llegan a la gente sino a las a los que tienen que manejarla con cierta forma especial y está dentro de los rituales de ellos es más un grupo de 25-21 muchas gracias 25-21 5 minutos el cuento es que yo invité a la mamá el número 25-21 el 5-21 no se necesita con esto la tienen ya la tienen en la central allá tiene un registrado ya al 5-11-11 porque el 26-5-6-5-6-5 estaba ocupado pero no tiene sino que con el teléfono y todo eso y entonces el cuento es que yo le dije a la señora que yo las invitaba que conociera el mes y que nos fuéramos en un viaje en metro y una mañana nos fuimos a las conferencias no me digas que ya llegó fíjate que se da el 25-21 si está hasta luego chica fíjate que se da el 25-21 si, claro pero si soy mononario seguramente como eso va a estar cercano si, pero muchas veces llega otro hay donde hay corrompimiento oíste entonces el cuento es que hicieron el viaje por el metro en el metro y la niña estuvo al pie mía y era impresionada con la contaminación del río y estaba en la ventanilla ella se arrodilló así y yo me senté aquí en una de esas pregúntale a Beatriz Rojas que esa es la la reflexóloga compañera mía Rojas, es reflexóloga se quedó mirando con ella voy a ir a Machu Picchu ella trabaja con Jorge Carvajal a Perú va el Chopra como invitado y Pat Chopra va ahí como invitado pero Chopra no es santa ni devoción no, a mí me encantaba entonces la niña miró y... y entonces la niña me miró y me dijo tú y yo fuimos hermanas y yo cuando cuando eras a Inca y se volteó y yo le dije cuando eras a Inca le dijo tú y yo fuimos hermanas entonces se le preguntó cuando cuando tú eras a Inca y se volteó y entonces yo le dije yo mami, cuéntame fuimos hermanas ya se había vuelto a la niña pero el rayo ya había pasado no había tensión bueno, lo cambiamos de cassette es para hablar con la Inca ah, van a hablar es con ella claro, con la Inca, con usted no en la casa de Beatriz Gaviria en dos ocasiones Medellín, diciembre 18 del año 2006 estamos en la casa de Beatriz Gaviria con Estela, Humberto Gallego, Pilar González y Aurelio Mejía y la vas a buscar y ya sabes cómo buscarla ah, ya sabe que estamos esperando ya ya sabe que está aquí ah, en dos ocasiones ya no se ha intentado hablar me hacen la huella callados entonces cierra los ojos afloja el cuerpo, relájalo en la silla y comienza a respirar lento y profundo lento lento y profundo a la primera vez aspiras aire lentamente aunque no coincida con lo que yo estoy diciendo poco a poco llenas los pulmones y lo retienes hasta que cuentas mentalmente uno uno y lo liberas lentamente aunque no coincida con lo que yo voy diciendo a la segunda vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas los pulmones y retienes el aire hasta que cuentas mentalmente dos uno, dos y lo liberas lentamente y lo liberas lentamente a la tercera vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas los pulmones y lo retienes hasta que cuentas tres uno, dos, tres y lo liberas lentamente y lo liberas lentamente y lo liberas lentamente aunque no coincida con lo que voy diciendo a la cuarta vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas los pulmones y lo retienes cuatro uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente y lo liberas lentamente ahora a la quinta vez vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada aliento que tomas irás sintiendo esa sensación cada vez más profundo más profundo ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno con cada número esa sensación será más profunda al llegar a uno será muy profunda cinco cuatro tres dos dos uno profundo profundo muy profundo ahí profundo muy profundo Pero invitamos a Inti, hermanos míos, ¿qué lugar es este? Inti, hermanos míos, ¿qué lugar es este? Le atrae, le llama mucho la atención tu época, tu gente. ¿Por qué mi época y por qué mi gente? ¿Qué es época? Es un tiempo. Mi alma me atrae profundamente a conocer la cultura inca, sus costumbres, sus principios, su filosofía. Y teniendo la oportunidad de hablar contigo, quiero conocer más de ustedes. ¿Es posible? Te llamo porque conozco de tu presencia y de la posibilidad que tienes de comunicarte con nosotros y darnos algunas enseñanzas. No puedo enseñarte. No está asignado. ¿Por qué me preguntas? Tú puedes pedir al padre a Inti, la sabiduría mayor, que te permita transmitirnos algunos conocimientos de tu época. ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? ¿Y qué es este lugar? Es distinto a mi lugar. ¿Cómo lo han encendido? ¿Por qué me preguntas? Esta es otra época. ¿Qué hago aquí? ¿Quién eres tú? Has viajado al futuro, ¿no? ¿Qué es el futuro? Es lo que ha de venir. El padre Inti, en su infinito amor y sabiduría, le permite al alma viajar a través del tiempo. Somos amigos del futuro, que alguna vez quizás también estuvimos en tu época. No existe el futuro, solo el hoy. Mañana no sabemos si existe. Solo Inti lo decide. No tú. Eres como yo. Tejes. ¿Para quién tejes? ¿Qué estás haciendo? Es la boca. No es para el frío. ¿Te gusta? Es bonita. Tiene colores. La lana, ¿cómo la pintó? Háblale fuerte para que nos quede en la grabación. ¿Cómo pintaste la lana? Ya la, ya la traen así, le dan los colores a los huesos. Con tinturas. Con tinturas. Con los vegetales. Ajá. Muy bonito, lo mezclas bonito. Gracias. Tú no me preguntas. ¿Por qué tú me preguntas? Cada persona, como en tu raza, en tu cultura, tiene diferentes oficios y diferentes funciones. ¿Por qué te vistes así? En otra época me vestía diferente. ¿Qué es una época? ¿Qué es una época? Estamos aquí. ¿Tú fuiste niña? Ya, claro. Eso puede traer una época diferente a la que piensa ahora. Tú no eres un niño. Yo también tuve otra época. Tienes varios ojos. ¿Varios ojos? Le está diciendo varios ojos. Humberto, saca de qué tal las gafas. Estos son unos instrumentos que utilizamos para ver mejor. No, tú tienes tus ojos y ves bien. Ahora sí. No te entiendo. No sé, no me siento bien. Esto es un lugar que yo no conozco. ¿Por qué no te... ¿Por qué no te ubicas en tu ambiente, en tu cultura, en tus...? No te entiendo. Estoy en un lugar que no me corresponde. ¿Quién eres tú? Un amigo. Pero este lugar no lo entiendo. Ella tiene la lana con pintura vegetal. Pero mira, se encienden y son de color. Está hablando del árbol de Navidad. Y tú no tienes ropa. Estás muy diferente. Todos son diferentes. No quiero estar aquí. A Inca, cierra entonces los ojos del cuerpo. Por siérralos y ubícate allá, en tu pueblo, para que sea desde tu pueblo, si aceptas, respondas preguntas de nuestro amigo. Pero cierra los ojos de este cuerpo. Ahora fiarle preguntas. A Inca, ¿podrías decirme, Anahuac, qué tiempo gobernó? Tiempo. 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 Él es el gobernador. Él es quien da las órdenes. Él es nuestro emperador. ¿Cómo miden ustedes el tiempo? El paso, el paso, el paso de días, el paso de los ciclos, ¿cómo los miden? La luna y el sol. ¿Cuántas lunas gobernó Anahuac? Cientos de lunas. Cientos de lunas. Quiero preguntarte, Anahuac, ¿era el gobernante de qué ciudad? Y a la vez en Cusco había otro gobernante. Cusco está más abajo. Es como un dependiente antes del Valle Sagrado. ¿Cuál era el gobernante principal? ¿Estaba en Machu Picchu o en Cusco? A Machu Picchu ascendemos a ofrecerle a Inti y vivimos todos los que hacemos parte de su gloria. ¿Qué otro gobernante anterior que hubiera sido importante por su sabiduría, por su forma de gobernar, recuerdas tú? No lo sé. Solo tengo que responder, Arawak. Soy una de sus esposas. Las demás cosas no me están permitidas. ¿No te están permitidas hablarlas o conocerlas? No es necesario hablar de algo que no conozco. O sea que para ti nombres como Manco Capac, como Huiracocha o Tupac Yupanqui o estos otros gobernantes no te son conocidos? No sé de quién me hablas o de qué me hablas. El gobernante es nuestro emperador y es Arawak. Yo soy una de sus esposas. Su descendencia vendrá de mí. Y es de mí. Tengo una inquietud. Machu Picchu es una ciudad intermedia en un camino que según tengo entendido conducía a lo profundo de la selva amazónica. No sé en ese entonces. No sé en ese entonces. Machu Picchu está contactada con Inti. Más allá de Machu Picchu, hacia la selva, no hay otras ciudades. Hay otras ciudades, pero no las conozco. Yo voy a hablarte algo de la forma de alimentar, de alimentarse el pueblo. Mi pueblo. ¿Me puedes contar? Mi pueblo. Tu pueblo. Sí. ¿Cuál era la base de la alimentación? El maíz. Y fuera de las grandes maravillas que se preparaban con el maíz, ¿qué otros alimentos utilizaban? Hay otras plantas que pueden ser alimento y si las mezclas puedes hacer muchas cosas con ellas. Y hay frutas. Depende del tiempo y de la lluvia. Pero el maíz es más hermoso. El maíz es traído por Inti para mi pueblo. Sobre el alimento, la comida que utilizan de algunos animales o peces, háblame de ello. No. Todo nos lo traen. No sé de dónde viene la carne. Todo nos lo traen. Aquí solamente encuentras las frutas, nuestro maíz. El pan, el pan es hermoso. Se saca del maíz y se hornea. Las plantas. Los peces son muy escasos. Es un alimento diferente. Y se usa solo en fiestas. Da mucha brega traerlo. Se conserva por el frío. Pero es difícil. Hay que aprender a comer. Porque con sus pequeños huececillos te puedes morir. Se atrancan aquí. ¿Y las carnes de animales? ¿Qué carnes de qué animales y en qué momento las utilizan? No lo sé. Solo sé que es carne de origen animal. ¿Y la consumen? Ordenariamente no. ¿En qué momento la consumen? Solo un grupo la consume. Nosotros no. ¿Quiénes? Los que van a ser los guerreros. La carne. Tiene algo que aumenta su fuerza. Y la agresión en la batalla. Tiene sangre. Y la sangre cuando corre. O se come. Hace que tú busques más sangre. ¿Eso no sucede con el pescado? Los peces son un alimento blanco. ¿Y las aves? Las aves sí. Pero tienen que ser en muy escasa cantidad. Porque son... Son como tu alma. Están más cerca de Inti. Ellas pueden hacer lo que tú no haces. Volar. Sería como matar a uno de los compañeros de Inti. De sus guerreros alados. Quiero preguntarte a Inca sobre las enfermedades que padece tu pueblo. ¿Qué enfermedades son las que son frecuentes allí? Las enfermedades que hay en la piel. Las que tienen en el estómago. Y las que dan en las partes que se doblan del cuerpo. Por el frío y la vejez. Los sacerdotes o quienes les corresponde atender dichos enfermos, ¿con qué las tratan? Ellos están asignados desde que nacen. Y tienen sus propias escuelas. Les cuentan y les pasan todas sus enseñanzas de padre a hijo. Y en este momento tú podrías solicitar esa información con el permiso de Inti a uno de esos sacerdotes para que nos cuentes con qué trataban esas enfermedades de las partes del cuerpo que se doblan o las enfermedades del abdomen, del estómago o de las enfermedades de la piel. ¿Por qué? Yo simplemente tengo mi espacio y mi lugar. Pregúntale a uno de ellos. Yo no te sé dar esa información. ¿Y con el permiso de Inti tú en este momento no puedes llamar y solicitar el permiso para que ellos a través de ti nos den esa información? Inti es tan inmenso que te puede contestar a ti. ¿A nosotros no es fácil siempre escucharlo? No entiendo por qué me pides algo en nombre de Inti sin reverenciarlo. No puedo contestar tus preguntas. No las hagas, por favor. Si tú... Tú puedes leer desde el estado espiritual en el que estás y ver qué hay en el fondo de nuestra alma cuando hacemos esa pregunta. Y sabes que lo hacemos con reverencia y con amor. No te entiendo. No te entiendo. ¿Qué es reverencia? Porque tú dices que hay que asumir cuando nos referimos a Inti. Tú y yo hacemos parte de Inti. Tú tienes las respuestas como yo las tengo. Pero... Pregúntale tú. Tú le tienes otras preguntas. ¿Es tu elección? En ciertos rituales especiales para mejorar la comunicación con los espíritus que asisten, acompañan y orientan a tu pueblo ¿Utilizan ciertas plantas sagradas? ¿En qué momento las utilizan y cuáles si se puede compartir en esas plantas? Eso te lo contestan los sacerdotes que están asignados para eso, me estás haciendo unas preguntas que no las entiendo No me está permitido llegar al lugar, mi puesto, mi espacio es este, donde estoy Yo te contesto lo que me corresponde, no puedo entrar a esos lugares, no es mi función ¿Tú conoces el Valle Sagrado? Sí ¿Por qué recibe este nombre? Inte ha descendido con todo su poder para construir en el fondo del valle y encima de la montaña Sus vías hacia otros mundos Solo es un lugar en tránsito, pero es amado por él Las generaciones que nos seguirán Van a saber de su grandeza en ese espacio que aunque pequeño es inmenso Por eso es sagrado Inti, para que nos quede acá en un registro que estamos haciendo ¿Sería posible que nos cantes un poco y hagas alguna oración en tu dialecto? A Inca, perdón Sí Sí Siempre es hermoso Alabar a Inti Ay, soy guay Inti, ayú Atzabuán, migay Atzirem, ayú Ay, adiabu Kunayab It's guapo Nos traduces Gracias Inca, Inti Por todo tu amor Por todos tus regalos Por la vida Por el calor La lluvia Y calmar el hambre Y la tristeza Por ser iguales todos Y diferentes todos Ahora nos haces un canto No es necesario Tú cantas cuando entras muy contento Inti siempre es feliz Inti es la felicidad No lo necesitas Él no lo necesita ahora ¿Puedes seguir hablando eso mismo y otras cosas en tu dialecto? Sí Ay, adiabu O sea, God Tidimuán, ay Asamayev Isangvot Asalabayet Aramaxig Hasta boy Etzabai Susi En alguna ceremonia de nacimiento O de muerte De alguien de tu pueblo ¿Puedes repetirme La oración que hacen a Inti Pero en tu dialecto? Adut ikait Adzabuet Ovet Olevet Ayav Arabin Inchikait Adwain Shuvain ¿Me la traduces? Te presento El espíritu Que vuelve a ti A través del aire Y la luz Tómalo Y que las aves Se lleven su cuerpo Hasta cerca de tu lugar Bueno, Ainka Muchas gracias Ahora Si Inti lo permite Ubícate en el último instante de esa vida material En el momento en que ya estés desprendiéndote de ese cuerpo Ubícate allí Me quema Me quema Me quema Te está tocando el estómago y dice Le quema No siento mis brazos Y mis piernas No puedo mover Te está tocando el estómago y dice No puedo mover Te está tocando el estómago y dice No puedo mover Ay, qué lugar tan hermoso Ay, qué lugar tan hermoso Ya no hay dolor Y veo mi cuerpo Estoy arriba de mi cuerpo Ya no siento el amargo en mi boca Es hermoso Voy en la luz Pregunta tienes Ahora que estás en la luz Ainka Quiero preguntarte Si Puedes consultar A tus guías espirituales Si aún en la época actual Desde la que te estamos hablando Existen las comunidades En las altas montañas Que se conservan Con sus costumbres Y su sabiduría Tengo un guía Todo es hermoso Y paz No hay comunidades Solo estamos él y yo Y esta luz Y esta luz Que es hermosa Soy Ainki Soy Ainka Ilimani María Jechevai Jechevai Soy todas las mujeres De todos los tiempos De todos los tiempos Y todos los espacios Lo que tú quieres saber Lo que tú quieres saber Es una pequeñez Que no tiene relegancia Esta es la hermosa luz En la que tú y yo Vamos a estar Hacemos parte Todos Soy Una mujer Y todas las mujeres Todos ustedes Están haciendo parte De esta luz Como minúsculas Las partículas No hay tiempo No hay espacio Somos uno Y somos iguales Nada es importante Y todo es importante Todo es uno Único Maravilloso Es la luz Del universo Y de los universos Es el espacio Sin espacio El tiempo Sin tiempo El amor En general No hay Necesidades Ni dolores Esto es La felicidad Pero sabiendo Que nosotros Estamos acá Todavía encarnados Y sin poder Disfrutar De esas maravillas De la luz Todavía Condicionados Por el estado Humano Es importante Conocer Y saber Algunas cosas Yo quisiera Repito Conocer Mucho más profundo La sabiduría Y la cultura De tu pueblo Me han dicho Que aún Existe Tú tienes Una obligación Contigo Lo que quieras saber Lo encuentras Sin ti mismo Sin ti mismo Los encarnados Son obtusos En su pensamiento No me entenderías Lo que yo te trato De explicar Lo tienes Ante tus ojos Es Mirando El universo Preguntándome Por un átomo Microscópico Te alcanzas A imaginar La dimensión De tu pregunta Yo entiendo Hay una otra pregunta Cuando Humberto termine La de él A Inca Mi hijo Es médico Y Le toca Hacer cirugías Con unos Unas pinzas Que tiene que accionar Casi que con los extremos De los dedos El instrumental Quirúrgico Si Y le duelen Mucho los dedos Bastante Tiene que tomar Pastilla Para el dolor Cuando está Haciendo cirugía ¿Sería posible Pedir permiso A Inti Para que tú Mires Si se le puede ayudar Inti En el cuerpo Que tenía Se da Al nombre Al padre Celestial Es una forma Que tenía La hermana Cuando todavía Tenía un cuerpo Es al padre Celestial A quien Debes dirigirte Orale Orale Es nuestro Padre Celestial ¿Por qué? Es Todos Los nombres Es Yahvé Jehová En ti Alá Son todos Uno Son nuestro Padre Son los que le ponemos Nombre Es hermoso Dirígete a él Pídele con toda la fe Pregúntale a tu hijo Si lo que hace Lo hace de corazón O se está reprimiendo A través del dolor En mi concepto Puedo estar equivocado Lo hace con amor Le satisface Le gusta mucho Su labor Como médico Como cirujano Pídele a nuestro padre Él le da la respuesta Órale Si nos olvida orar Orar no es rezar Es hablar con el corazón A través del espíritu Listo Eso voy a hacer Gracias Bueno Inca Pienso que ya Por el lado nuestro Hemos terminado Te damos las gracias Por haber aceptado Esta invitación Si el doctor Quiere dar Desde la luz Algún mensaje final A los presentes Las preguntas Que se tienen A veces No son del corazón A veces Se denominan Curiosidad La podemos Enmascarar Como tú Las quieras poner La curiosidad Tiene Varios nombres Y ustedes Tienen un adagio La curiosidad Mató al gato ¿Algo más? Poré A nuestro padre Las oraciones Se multiplican Como sonidos Armoniosos A través De todo El universo La música Es una Y nos une A todos En alabanza A nuestro padre No importa El nombre Que le pongas Esa es la música De nuestro padre Todo tiene Un orden Todo tiene Un ciclo Todo tiene Una respuesta Todo tiene Un tiempo Y un espacio Cada espacio Fue designado Para aprender Las enseñanzas De los tiempos Se reviven A través De los tiempos Nuestro padre Nuestro padre Es inmenso Órenle a nuestro padre Con el amor La felicidad Entreguen su corazón Sean felices Siendo felices Pueden entregar No preguntando Las preguntas Son huecas Sean felices Para entregar Siendo felices Nuestro padre Será Más grande Y nos ama Mucho Sean felices En cada tiempo Cada momento Y en cada espacio Que ustedes tengan Porque todo existe Y todo no existe Somos parte De nuestro padre Y tenemos Obligación De ser felices Bueno A Inca Muchas gracias Déjame entonces Con Beatriz Que vamos a proceder A regresar Beatriz Ubícate En una dimensión En la que te sientas A gusto Y prepárate Que vamos a regresar Voy a contar De uno a cinco Con cada número Ahora regresando lentamente A tu cuerpo actual Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control Al llegar a cinco Regresarás Sin dolor Sin cansancio Plena de paz Plena de amor Uno Va regresando lentamente Dos Sigue regresando Tres Te sientes llena de paz Llena de amor Cuatro Falta poco Preparada Cinco Después despierta Ay que frío ¿Cómo les fue? Bien ¿Todo tiempo? ¿Tanto? ¿Todo tiempo? ¿Tanto? Contestó ¿Qué dijo? ¿Qué le preguntaste? Muchas cosas Muy linda Ah no Yo sé que es muy lindo Pero qué día Póngalo a hablar Mire la hora que es Falta un cuarto Para las once Ay Qué río ¿Qué le preguntaste? 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 Gracias por ver el video.